Bueno mi gente y esta semana estrenamos palos de pinchos nuevos cuando hagamos unos pinchos de New York Steak con papita y pimientos rojos rostizados. Así que en este episodio el número 285 yo te voy a estar enseñando la preparación de nuestras carnes y como tú también puedes comprar este set de Viking Create usando un 10% con mi código de descuento. Para que tus pinchos queden también bien abusadores bañados con una mantequilla con romero y ajo. Y tú sabes que prendemos el carbón de Texas Original para darle a fuego a estos pinchos de New York Steak. Así que mi gente si no te quieres perder este episodio pues ya tú sabes lo que tienes que hacer y suscríbete a mi canal de YouTube que es de gratis y darle a esa campanita de notificación. Y yo te espero como de costumbre es el viernes a las 5 de la tarde y tú sabes que seguimos dándole por encima de los palos de pana. Sorry, mira que tú haces ahí. No, ajá. Ay papá y solamente lo verás en el canal más abusador de YouTube en Chatmecos Barbecue Group. Y empezamos el video con un unboxing de nuestros nuevos palos de pinchos de metal Viking Create. Y con este set me incluyó 6 palos de pinchos de metal, el hacha, el cuchillo y el bulto de cuero para llevártelo para tu aventura que tengas. Y como siempre en las descripciones de este video en YouTube te voy a estar dejando toda la información de Viking Create para que cheques y compres de sus productos. Y lo más importante el 10% de descuento usando mi código. Y lo más importante el 20% de ellos nos parece que te digo. Y estos son los protagonistas del video de hoy Porque vamos a estar haciendo unos pinchos de New York Steak Con papitas, pimientos rojos y una mantequilla con romero, ajo y tomillo Yo sé que ya se te hizo la boca agua Así que vamos allá mi gente, vamos al mambo Y una de mis papas favoritas son estas amarillas Son dulcecitas, así que yo voy a pre-hervir por 10 minutos las que voy a usar para los pinchos Las demás las voy a hervir por 20 minutos Y ahora hacemos la mantequilla con ajo, romero y tomillo Oye, ¿y qué tú pensabas? Que yo no iba a usar el alcha para esta receta Chequéate cómo está quedando ese ajo Bien trituradito Así que una vez lo tenga de esta manera Lo vas a poner en un envase Y seguimos con lo que es el romero y el tomillo Y el romero tiene ese olorcito, esa esencia como a pino Lo puedes conseguir en inglés como rosemary Y el tomillo como thyme Lo que vas a hacer es que le vas a sacar todas las hojitas como acabo de ser Y lo vas a picar bien pequeñito O como dicen por ahí, bien chopiadito Esto se lo vas a incorporar al ajo Que ya habíamos picado Y le vas a añadir por lo menos mitad de barra de mantequilla Luego esto lo vamos a derretir Y ya tenemos nuestra mantequilla lista Y yo le voy a añadir a estos pinchos unos pimientos rojos Pero tú lo puedes modificar a tu manera con cualquier otro pimiento o hasta cebolla Y ahora le toca el turno al famoso New York Steak Estos no tienen mucho marmoleo como puedes ver Y si tú has comido New York Steak Tú sabes que siempre está esa grasita desagradable Ese cartílago que cuando estás mordiendo tú dices ¿Qué es esto? Así que yo, aunque me critiquen Yo se lo voy a sacar porque yo no me lo voy a comer Y eso no se va a derretir Y ahora picamos la carne en el tamaño deseado Como pegamento voy a estar usando mostaza Dijon Exactamente igual como se hacen los beef wellington Para luego estar usando dos tipos de sazones de Cosmos Q Que es el SPG y el Cow Cover Para montar nuestros pinchos de New York Steak Y prender el carbón de Texas Original Dueque ya que cuando ellos se ponen los niveles уют bien Y ya se llama el Gracias por ver el video. 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 Vamos allá. Vamos a meterle ña aquí. Yo creo que este ha sido uno de los mejores que he probado. Me dio ese toquecito de el carbón ahumado. Está bien sazonado, pero está súper brutal. En verdad, le iba. Tenía que ir de esta manera. Sabe que a veces se carameliza la sal, el pimienta y todo eso. Sabe brutal. Yo estoy curioso a ver si las papas se hicieron completas. Así que vamos a ver. Papitas quedaron como tenían que estar. Así que ese toquecito que yo le di, que la herví por 10 minutos, le vino súper bien. Ahora, ahora para una próxima vez hay que intentarlo a ver si sin hervirla, van a estar listas. Pero te voy a decir algo. Está súper brutal, sabe. Me encantó el invento. Y el pimiento rojo, ¡guau! Mmm, 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 voy a ver. ¿Qué más te puedo decir? De verdad que quedó, mira, bien abusador que nos fuimos por encima de los palos de pana. Yo creo que los palos de pana en esta se quedaron cortitos con este invento. Así que mi gente, ya ustedes saben qué tienen que hacer. Damele like. Comparte el video si aprendiste algo nuevo. Y yo te debo en el próximo abuso que has usado aquí en Charneco BBQ. Oye, muchas gracias. A Viking Create. Si quieres comprar estos pinchos. Yo sé que me van a decir, no, esos no son pinchos, son brochetas. Pero yo les voy a decir pincho. Ya ustedes saben qué tienes que hacer. Lo dije en el video. Vikingcreate.com Y la palabra clave para que te den un porciento, un 10% de descuento es Charnecos underscore BBQ. Así que chequeate las descripciones de este video en YouTube. Para que así tú también las puedes comprar a un descuentito 10%. Así que eso era todo mi gente. Muchas gracias y seguimos abusando. Ya tú sabes cómo es. Vamos allá. Abusador, abusador. ¿Qué pasa? No, amigo. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias!